El clima con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Iconi y este es el tiempo con su rastreador de tormentas Telemundo. Esta noche en el sur de Colorado tendremos probabilidades de algunas tormentas con viento y granizo. La mayoría de la área va a tener condiciones secas. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 86. Después tendremos temperaturas máximas en los 80s y 90s con posibilidades de tormentas casi cada día. Mañana en Pueblo vamos a tener una temperatura máxima de 95. Después tendremos temperaturas máximas en los 90s con cielos soleados entre el martes y el miércoles. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.